¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, espacio a partir de ahora en Televisión Mediterráneo para la actualidad y el análisis de la Iglesia en Valencia. Hoy les vamos a hablar sobre todo de Jóvenes Fe y Universidad, el entorno en el que se mueve la nueva pastoral universitaria del Arzobispado de Valencia. De ella le vamos a hablar en los próximos minutos junto con otros temas de la actualidad diocesana. ¿Qué tal, Marluz? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Eduardo. Sí, también hablaremos de las celebraciones que tuvieron lugar en la diócesis la semana pasada por el Día por la Vida y de la oración por la paz que congregó a líderes musulmanes, budistas, hinduistas, judíos y de diferentes confesiones cristianas para precisamente eso, orar por la paz. Así es, y vamos a recordar también, Marluz, que este programa está producido por el servicio audiovisual diocesano y que nos pueden seguir también tanto en Facebook como en Twitter y en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia. Comenzamos el Encuentros de hoy. Encuentros de hoy. Bien, pues entramos ya en materia hablando de ese encuentro interreligioso que tuvo lugar hace unos pocos días aquí en Valencia, en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, que fue presidido por el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares y en el cual participaron representantes de distintas religiones. Fue un encuentro que se produjo además solo unas pocas horas antes del último atentado terrorista en Londres. Sí, precisamente el Cardenal afirmó en ese encuentro que las religiones no separan, sino que unen en una plegaria común para que Dios conceda la unidad y la paz. Vamos a verlo. El Cardenal Cañizares convocó una oración por la paz con los principales líderes religiosos en España. Un día después del atentado en Londres, el arzobispo de Valencia aseguró que las religiones no separan, sino que unen. Que las religiones no separan. Las religiones unen. Y unen en una plegaria común para que Dios nos conceda a todos la unidad, la paz. La libertad religiosa es la base de todos los derechos humanos. Por tanto, de la libertad religiosa, de expresión, de manifestación de todo. El Cardenal aseguró también que el terrorismo no tiene nada que ver con el Islam. Realmente, el del mismo Islam se reconoce que es una blasfemia, una negación de Dios. Quienes atenten de esta manera no creen en Dios, en absoluto. El acto tuvo lugar por segundo año consecutivo en la Facultad de Teología de Valencia, en el que participaron los líderes en España de la religión judía, musulmana, budista e hinduista, y las confesiones adventistas, ortodoxa y evangélica protestante. Durante el acto, se intercalaron momentos de oración de cada uno de los participantes religiosos, con tiempos de música y de oración en silencio por la paz. Un acto ya consolidado y hay una promesa ya entre todos, trabajar juntos por la paz y por la convivencia. Tenemos que ayudar a desarrollar la parte más divina del ser humano, que es la esencia de amor y de bondad. Al final del acto, el Cardenal Cañizares leyó la oración por la paz de San Francisco de Asís e hizo entrega de unas distinciones instituidas este año por el propio arzobispo en reconocimiento de la labor de los premiados y su contribución a favor del hecho religioso como factor de integración social. Un importante encuentro y otro de los temas destacados de los últimos días aquí en la Iglesia en Valencia ha sido la celebración de la Semana por la Vida, en torno a la celebración del Día Internacional de la Vida, que se celebró el 25 de marzo. Es una jornada dedicada a reflexionar sobre la importancia de ver la vida como digna en todas sus etapas e independientemente de cualquier circunstancia en la que se encuentre esa vida. ¿Cómo lo hemos celebrado aquí en Valencia? Pues como, por ejemplo, con lo que están viendo en estos momentos en pantalla, con una misa en la catedral presidida por el Cardenal Cañizares, en la que además hubo una bendición de 17 embarazadas. En esa misa, don Antonio elogió el testimonio a favor de la vida de las madres, de las familias y asimismo pidió a los legisladores que legislen con un compromiso a favor de la vida. Ese día, además, hubo otros actos a favor de la vida. Sí, además, aparte de esta misa que hemos visto también, antes el Cardenal repartió los premios del concurso de dibujo infantil de la entidad Torrencia la Vida. Aquí estamos viendo cómo fue en el Palacio Arzobispal, en el que los niños recogieron sus premios. Esto fue antes de la Eucharistía y, una vez finalizó, también hubo otro acto en las celebraciones de esta jornada. Fue un flashmob en la Plaza de la Virgen. Un flashmob en defensa de la vida que contó con la participación de numerosas personas. Ahí lo estamos viendo. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de la nueva Pastoral Universitaria del Arzobispado de Valencia. Queremos saber cómo, a través de este nuevo servicio, los universitarios valencianos pueden compartir su fe, pueden formarse en ella. Y también, siguiendo palabras del Papa Benedicto XVI, queremos saber cómo llevar a las aulas el deseo del hombre de buscar a Dios. Tenemos con nosotros a David Lana, que es el delegado episcopal para Universidades Públicas y Privadas. David, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Bueno, Pastoral Universitaria que hacía muchos años que estaba en la Archidiócesis de Valencia, pero que ahora vuelve a resurgir con un impulso nuevo. Cuéntanos, David, cómo ha surgido la iniciativa y cuál es su, a grosso modo, porque iremos desgranando poco a poco, cuál es el objetivo general. Pues la iniciativa la tuvo el Cardenal Cañizares de reiniciar nuevamente la Pastoral Universitaria que había tenido un tiempo activo ya hace unos años, cuando yo era todavía universitario en la misma Universidad de Valencia, pero que es verdad que en los últimos años, por circunstancias varias, no estaba lo suficientemente atendida. Entonces, ante la demanda, sobre todo por parte de profesores universitarios que son católicos y que se veían un poquito aislados de la formación y del sentir de la Iglesia diocesana, el Cardenal entendió que era el tiempo oportuno para reactivar una única Pastoral Universitaria en toda la diócesis, darle un sentido, atender a tantos jóvenes que son el futuro de la Iglesia y el futuro del pueblo valenciano y, por lo tanto, pensó en mi persona para que llevara a cabo el desempeño de esta función, de lo cual estoy sumamente agradecido. La vocación de la Pastoral Universitaria no solo se ciñe a lo que son las universidades católicas, sino que quiere cubrir todo el arco universitario, universidades privadas, públicas, conservatorios, centros de formación superior... ¿Cómo estáis llegando a un radio tan amplio? Así es. En principio, las universidades que por sí son católicas, tanto la Universidad Católica de Valencia como el CEU, tienen en sí una programación, un ideario católico, pero la preocupación máxima del Cardenal y de la diócesis era acercarnos a esas otras universidades que son públicas o bien privadas, pero no con un cariz y un itinerario puramente y específicamente católico, para que estuviesen atendidas y que la Iglesia también recibiese de esas universidades. Es verdad que introducirnos hoy en día, dadas las circunstancias sociales y políticas en estas universidades, no es tarea fácil. Aun así, hay mucha gente, contamos con muchos colaboradores, tanto como profesores, personal administrativo y sobre todo como jóvenes que pertenecen a sus parroquias, pero que evidentemente vienen a Valencia a estudiar. Pues con esas pequeñas aportaciones, poco a poco vamos introduciéndonos en la universidad y la verdad es que el resultado ha sido muy positivo para el poco tiempo y los pocos medios que vamos contando aún en Pastoral Universitaria. Estoy muy contento. Iremos poniendo el correo electrónico de Pastoral Universitaria para todos aquellos que se quieran apuntar durante la entrevista y lo estamos viendo, por ejemplo. ¿Y qué necesidades se perciben en los alumnos universitarios a nivel de fe y también a nivel de formación cristiana? ¿Qué es lo que se está viendo? Es verdad que hoy en día los jóvenes universitarios requieren de una formación mucho más integral, complementaria de lo que es la vivencia de la fe en un primer momento y de lo que el magisterio de la iglesia dice y quiere mantener, porque muchas veces somos cristianos de ir por la calle, funcionamos con estereotipos, pero no tenemos una formación arraigada con posibilidades de ser razonada ante un mundo que es ateo y a veces incluso hasta beligerante. Por lo tanto, en el espacio en el que los jóvenes hoy en día se educan en aquella profesión que quieren ejercer en toda su vida, creo que es el mejor espacio también para que esa parte de su vida, que es la parte espiritual, la parte como creyente, también tenga su propia formación. Por lo tanto, vamos a intentar acercarnos a hacer una formación complementaria, aquella que se hacen en las parroquias o en diversos centros o movimientos religiosos, que aporte una solidez en esa vivencia de la fe, de tal manera que puedan ser ciudadanos del mundo, creyentes que transmitan la fe allá donde vayan. Entonces, precisamente esta formación, formación catequesis, es una de las actividades que tiene la pastoral universitaria. Una entre muchas. Evidentemente, la pastoral universitaria no solamente es formativa, no es una prolongación de la catequesis, de las parroquias, va mucho más allá. Es intentar hacer la formación integral de la persona, pero no solamente en cuanto a formación, sino en cuanto a vivencia. Hay que saber vivir la vida integrando la fe. Y por lo tanto, incorporamos también diferentes actividades lúdicas, excursiones, peregrinaciones, de tal manera que uno no cree que por ser un cristiano reflexivo tenga que estar siempre leyendo, estudiando y formándose, sino que vivir la vida en lo cotidiano, en la vida familiar, en la vida de un seglar, siendo universitario para después ser un buen profesional cristiano. Incluso dentro de esa formación integral está prevista también, y estamos viendo precisamente imágenes que lo atestiguan, pues también la dimensión sacramental, litúrgica, de culto. Sí, va a haber formación en todos los ámbitos. Curiosamente, este año se ha hecho el primer grupo curso alfa en pastoral universitaria, iniciativa de los propios universitarios. Ellos han sido quienes han buscado la programación, que han intentado buscar a los propios jóvenes universitarios que la han formado, quienes han preparado las cenas que siempre acompañan estos cursos alfa. Y la verdad que ha sido un éxito relativo, porque se está comenzando, pero que se está orgulloso de ello. Formación educativa, formación litúrgica, que hoy en día creemos que es una de las carencias en el cristianismo, en el catolicismo en España. Una formación litúrgica en la cual yo estoy muy empeñado. Yo creo que hay que formarse más en la litúrgica porque es la manera de vivir nuestra fe en comunidad, en iglesia. Y don Antonio también, dentro de ese plan pastoral que se va a iniciar ahora, sobre un año sobre la Eucaristía, debemos formarnos muy bien en liturgia y en cómo vivir la Eucaristía. No todo vale. Y eso acompaña muy hoy en día a los jóvenes y a la sociedad postmoderna. No todo vale. Tampoco vale a la hora de celebrar y de vivir la experiencia de la fe en la iglesia. Por lo tanto, tenemos que formarnos también en liturgia. Y buscaremos diferentes modos también, ya te digo, que vayan hacia una formación integral de la persona. Habrá tiempo también, lo comentabas antes, David, para el tiempo libre, peregrinaciones, pero incluso para el deporte también, ¿no? También, también. No es que sea yo precisamente un fan del deporte, creo que a la vista queda. Pero no hay que soslayar que los jóvenes hoy en día el deporte es un valor en alza. Y que en el mismo deporte se pueden conjugar muchos valores que son necesarios para la sociedad. Y es una manera de interactuar, de conocerse, de expandirse, de vivir la vida. ¿Cómo no? Hay que hacer deporte, porque muchas veces los jóvenes cristianos tienen problemas incluso hasta de integración social. Pues con excursiones, con salidas culturales, con el deporte, podemos fomentar nuevas amistades, nuevas relaciones. Y ¿por qué no? Incluso pueden salir hasta noviazgos y futuros matrimonios. Hay que intentarlo todo porque todo está en la vida cotidiana. La pastoral también, además de todas estas actividades, también prevé las de la acción social. Sí, es evidente que una fe que se viva con autenticidad no puede olvidar la parte caritativa. Forma parte de nuestra propia identidad católica. Vivir la fe, pero no solo la fe, sino con obras. Evidentemente, hemos puesto, dentro de esa coordinadora que se ha creado en Pastoral Universitaria, un área que es de acción social y que de momento tiene dos sectores. Aquella que está encajada en la acción caritativa a través de Cáritas Diocesana, de tal manera que Cáritas nos ayudará a que sea conocida dentro del mundo universitario, para que después los propios universitarios tengan la opción de conocer una vertiente más de la Iglesia, que es la caridad a través de esta organización diocesana. Y después está el tiempo o el espacio para las misiones. Juntamente con la delegación de misiones vamos a trabajar para aquellos jóvenes que sienten la necesidad de dedicar un tiempo intenso de su vida a poder ir a otros países, a conocer otras realidades, a echar una mano, dado a su formación o sus necesidades, poder hacerlo con el mejor de los requerimientos y formaciones. De tal manera que una de las cosas que está por nacer en esta Pastoral Universitaria es que se conozca la Iglesia en todas sus opciones, para que después, cuando ya dejen de ser universitarios y sean personas profesionales, profesionales cristianos, con una fe ya madurada y reflexionada, puedan ya participar en aquella área que ofrece la Iglesia que más a gusto se sienten y que mejor la puedan desarrollar, para que sean unos buenos cristianos competentes, con unas buenas capacidades desarrolladas, de tal manera que la Iglesia también viva y resurja de esas posibilidades y capacidades que los jóvenes hoy por hoy van a mostrar en Pastoral Universitaria. Estamos hablando de alumnos universitarios, pero la Pastoral también engloba otros aspectos, que son los profesores, precisamente se prevé un espacio para el diálogo con los profesores universitarios, que se va a poner en marcha. De hecho, el requerimiento al Cardenal para volver a relanzar esta Pastoral Universitaria fue prácticamente hecho por profesores universitarios de las universidades públicas, por lo tanto, esto hay que llevarlo a cabo. Y además, a mí, como profesor que soy, ahora mismo de la Católica, pero como trabajé en la Universidad Civil de Valencia, es una parte que me afecta, como os decía antes, mucho. Y yo creo que es muy necesaria. Se puede trabajar con jóvenes, pero difícilmente si no se trabaja a la vez con los profesores, que al fin y al cabo son los que más horas pasan con estos jóvenes. Pero además, porque si queremos fortalecer la cultura religiosa en la sociedad, en el ámbito de lo público, la Iglesia tiene que dialogar con la cultura. Tiene que hacerse presente en el espacio de lo público. Y una manera muy interesante, yo creo que la más apropiada, es precisamente en el foro de la universidad. Entonces, próximamente, ya en Pascua, el Cardenal va a convocar a este ámbito del profesorado universitario para activar esta pastoral universitaria, que tendrá a cabo diferentes conferencias de los mismos profesores de las diversas universidades valencianas y de otras universidades que vengan a completar, a ayudar, a crear foros, foros que además serán abiertos a todo tipo de gente, que esperamos que sean siempre dentro de los campus universitarios a poder ser públicos, para que se vea la presencia de la Iglesia, y la necesidad de sentirnos en lo público, porque nosotros formamos parte también de lo público. No podemos ser religiosos y cristianos en nuestras vidas privadas y no serlo cuando salimos a la calle. Por lo tanto, es una iniciativa que hay que sacar adelante y en la cual pondré todo mi empeño. Seguro que sí, David. En definitiva, estamos hablando que no es un ámbito extraño, ni mucho menos a la Iglesia, el universitario, porque la universidad justamente es un ámbito donde se pretende, o se busca la verdad, y justamente en eso consiste también, en cierto modo, la Iglesia. No podemos olvidar que la institución universitaria la creó la propia Iglesia, la propia Iglesia católica ya por el siglo XIII. Por lo tanto, evidentemente, si alguien tiene la necesidad de esa formación de los profesionales, es la propia Iglesia. Es verdad que, por circunstancias sociales y políticas, no ha sido el mejor de los momentos estas últimas decenias para el diálogo en el ámbito universitario, pero hay que recuperarlo. Benedicto XVI hizo mucho por ello, hizo mucho hincapié, como docente que fue muchos años en la universidad pública, además, alemana, y yo creo que ahí tenemos un buen mensaje para trabajar también en España y, por qué no, en Valencia. Hay una palabra de parte de la Iglesia que decir en el mundo actual, en la cultura actual también, de la búsqueda de sentido. En definitiva, es verdad que la universidad muchas veces está tocada por este materialismo, de creer solo en lo que se puede medir, en lo que se puede tocar, este positivismo, pero la Iglesia tiene un mensaje que aportar en cuanto al sentido, en cuanto a la trascendencia también. No está de moda pensar ni reflexionar, no está de moda la filosofía, no está de moda, por lo tanto, la religión. La universidad empieza o ha empezado a perder las preguntas que son originarias para el ser humano y, por lo tanto, cuando ha dejado de preguntarse esas preguntas, no sabe dar respuestas adecuadas y el mundo se descoloca. Y estamos afrontando retos nuevos, muy difíciles, sociedades democráticas como las europeas, donde hay una seria falta de valores y esto está dando un vuelco en la sociedad cristiana europea, en las sociedades europeas. La Iglesia tiene que aportar mucho, necesariamente tiene que aportar, incluso filósofos que no son religiosos, no se les ha podido tachar de religiosos, de tradición alemana, puramente marxista, como podría ser el filósofo Habermas, ve la necesidad de recuperar esa dimensión que la religión aporta y que la filosofía incluso todavía no ha podido aportar a una sociedad y que es necesaria para recuperar sociedades y culturas sanas. Hoy en día estamos comprobando, por los mundos bélicos, las guerras de religión, los fundamentalismos religiosos, que nuestras sociedades ya no están sanas. Necesitamos recuperar valores. Y la Iglesia, el cristianismo, a través del Evangelio y de la historia, yo creo que tiene muchísimo que aportar a la sociedad, sobre todo en valores, porque no en pastoral universitaria en Valencia. Bueno, pues gracias David, porque nos ayudas a pensar. Estaba recordando ya al Papa Benedicto cuando fue al Reino Unido precisamente y al final las autoridades del país le agradecían porque les había invitado a pensar, ampliar un poco los horizontes que muchas veces con el día a día y con esta cultura materialista en la que nos encontramos, muchas veces nos desnortamos un poco. Esperemos que pastoral universitaria, y confiamos en ello, que efectivamente pueda aportar este granito de arena en esta dirección. Y ya nos contaréis, porque está ahora un poco en ciernes todo este área. Sí, se está creando, estamos poniéndolo en movimiento. Es verdad que no se puede hacer una inserción completa e inmediata. Tendrá que ser paulatina y poco a poco la idea está en ir creando una parroquia universitaria para todas las universidades en Valencia, crear un equipo de sacerdotes que participen de esta pastoral universitaria, principalmente compuesto por personas que hayan pasado por las universidades públicas. Yo creo que eso es importante. Por lo tanto, poco a poco, poco a poco, pero con mucho empeño, yo creo que lograremos hacer una buena misión a la altura de lo que la Iglesia nos pide. Bueno, pues aquí en Encuentros estaremos muy atentos, os seguiremos la pista. Contad con nosotros para que podamos ir poco a poco contando a nuestros espectadores los pasos que vaya dando la pastoral. Los medios sociales hoy en día son los prioritarios para poder llegar a los jóvenes. Sin vosotros no podríamos casi hacer nada. Bueno, gracias, David. Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar en Encuentros y ahora lo que vamos a ver es cómo viene el periódico del Arzobispado de Paraula, su portada y las páginas principales. Cristianos, musulmanes, judíos, hinduistas y budistas rezan por la paz tras los atentados de Londres. Así titula su portada el periódico semanal del Arzobispado de Valencia, Paraula, que recoge las palabras de los principales líderes religiosos nacionales convocados por el Cardenal Cañizares en un encuentro de oración por la paz. Semana por la vida. La catedral se llena de madres gestantes y familias que recibieron la bendición del Arzobispo de Valencia. El Cardenal pidió a los legisladores su compromiso a favor de la vida. La publicación diocesana recoge los testimonios de algunas de las madres que acudieron a las celebraciones de la jornada por la vida, coincidiendo con la solemnidad litúrgica de la Anunciación. El periódico también recoge el testimonio de dos familias valencianas con hijos con síndrome de Down, familias normales y felices que dijeron sí a la vida. Y un millar de ucranianos católicos residentes en España peregrinan al Santo Cáliz. Liturgia y Eucaristía, alma de una iglesia evangelizadora. Solo por 7 euros en librerías religiosas. Bien, pues continuamos en encuentros. Hemos hablado de pastoral universitaria. Y ahora vamos a seguir hablando de jóvenes, pero en este caso a través de un mensaje del Papa Francisco que acaba de dirigirles. Sí, así es, Eduardo. Es un videomensaje que les dirige con motivo de la próxima Jornada Mundial de la Juventud del año 2019 en Panamá. Aún queda un poquito, pero el Papa les reta a ofrecer a la sociedad y a la iglesia todo lo que puedan ofrecer. Vamos a verlo. Queridos jóvenes, con el recuerdo anticipado y lleno de vida de nuestro encuentro en la Jornada Mundial de la Juventud del 16 en Cracovia, nos hemos puesto en camino hacia la próxima meta que será Dios mediante Panamá en el 19. Son muy importantes para mí estos momentos de encuentro, diálogo con ustedes. Y quise que este itinerario se hiciera en sintonía con la preparación del próximo sínodo de los obispos que está dedicado a ustedes, los jóvenes. En este caminar nos acompaña nuestra Madre, la Virgen María y nos anima con su fe, la misma fe que ella expresa en su canto de alabanza. María dice, el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí. Ella sabe dar gracias a Dios que se fijó en su pequeñez y reconoce las cosas grandes que Él realiza en su vida y se pone en camino para encontrar a su prima Isabel, anciana y necesitada de su cercanía. No se queda encerrada en casa porque no es una joven sofá que busque sentirse cómoda y segura sin que nadie la moleste. Ella se mueve por fe porque la fe es el corazón de toda la historia de nuestra Madre. Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama y cuando lo hace está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. como la joven de Nazaret pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano. En este camino los animo a que cultiven una relación de familiaridad y amistad con la Virgen Santa. es nuestra Madre. Háblenle como a Madre. Con ella, den gracias por el don precioso de la fe que han recibido de sus mayores. Y encomiéndale a ella toda su vida. Como Madre Buena los escucha, los abraza, los quiere, camina con ustedes. y se asegura que si hacen esto no se van a arrepentir. Buen peregrinaje hacia la Jornada Mundial de la Juventud de 2019. Que Dios los bendiga. Y nuestro último apunte de hoy lo dedicamos a la nueva sede de Manos Unidas que fue bendecida e inaugurada por el Obispo Auxiliar de Valencia Monseñor Arturo Ross. El acto contó con la presencia de voluntarios y colaboradores de la entidad. El cambio de ubicación ha sido motivado por la búsqueda de un espacio mejor adaptado para el desempeño de la labor de la ONG. Las nuevas instalaciones sustituirán a la antigua sede emplazada muy próxima en Ciudad Bella. El local cuenta con una superficie de 200 metros cuadrados distribuidos en la planta baja del número 14 de la calle Avellanas. El horario de atención al público será de 9 a 2 de lunes a viernes y de 4 a 9 de la tarde los lunes, martes y jueves. Actualmente la sede recibe unos 40 voluntarios a la semana además de las visitas de donantes, colaboradores y voluntarios de las 81 delegaciones comarcales de la ONG en la diócesis de Valencia. La sede ofrecerá atención a los vecinos que quieran conocer mejor el trabajo de la ONG, sus materiales y sus recursos educativos. de los vecinos de la ONG y los vecinos de la ONG y los vecinos de la ONG en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia tanto este encuentros como los anteriores. Hasta la semana que viene. Chao.